Te voy a dar toda la información de lo que está pasando, pero Darío, en principio gracias por esperarnos, muchas gracias por estos minutos. Quería, a ver, hablar sobre lo que muchos decían, Darío, con referencia a que creíamos que Israel, más allá de las vicitudes, de las continuas misiles que debe soportar en su territorio por parte de Hamas, y lo que venimos viendo hace décadas, pensábamos que era el país más seguro del mundo, y esto demostró que no lo era. No sé cuál es tu opinión, Darío. Nosotros estamos frente... Ah, ahí está Gaby. Sí. Lo está viendo por previo. Esto es el fracaso de una concepción. De la misma manera que hace 50 años fracasa la concepción de seguridad de Israel, en la guerra del Día del Perdón, y colapsa, digamos, a tal nivel que el ataque combinado entre Egipto y Siria es un éxito para ellos, por lo menos al principio de la guerra, la diferencia con lo que ocurrió ahora es que en ese momento se trataba de soldados que estaban en primera línea y acá eran bebés que estaban en primera línea. Ahora, acá hay tres, en realidad, tres caídas, tres fracasos. Uno, la concepción. Dos, lo operativo. Es decir, el ejército llegó tarde, no habían suficientes fuerzas en la zona, entre otras cosas porque estaban ocupados en la Cisjordania, que yo llamo territorios ocupados. Sí. Es mi nomenclatura. Sí. Y lo tercero es un colapso, la credibilidad de gran parte de los ciudadanos en el gobierno. Ajá. Y finalmente estamos hablando de políticas gubernamentales que se transformaron en acciones que en este momento nos llevaron al fracaso. Ahora, eso va a ser una asignatura pendiente. Sí. Esto significa que ahora estamos en guerra, luego de la guerra quizás se reordene el mapa político, pero me queda claro que quienes fallaron en su concepción van a pagarlo en las urnas. Ajá. A ver, Darío, me permitís porque está Gabriel Astros, que entiendo que lo conoces, recién lo saludaste. Gaby, ¿nos estás escuchando? Hola, Issa, ¿cómo andan? Teniendo una charla interesantísima con Darío Teitelbaum, pero ¿querés contarnos dónde estás y qué información de último momento tenés allí desde Israel? Antes que nada, déjame decir que siempre tener una charla con Darío Teitelbaum es muy interesante. Sin dudas. A quien aprovecho para mandarle un fuerte abrazo desde la zona más norte del país. Bien. Me sumo un poco a lo que estaba diciendo Darío con un poco más de información en este día, que siguen habiendo disparos de cohetes de Gaza. Es tal la dinámica que estamos viviendo, Guille, que no paramos de ver las actualizaciones en la aplicación del celular o incluso en la tele como nos vamos viendo en las transmisiones oficiales. A ver, para que se den una idea, yo quiero que se enteren, que entiendan cómo nos enteramos aquí en Israel todos los ciudadanos de a pie cada vez que hay una alerta. Más allá de la sirena, digo, toda la parafernalia puesta en favor de que estemos todos enterados, ¿verdad? Sí, claro. Cuando además de la sirena suena, si vos estás viendo la pantalla, así como estás vos ahora en pantalla, el Comando de Defensa Civil toma la transmisión de todos los canales y empiezan a aparecer a lo que sería a tu costado todas las lecturas de todas las ciudades en las que está pasando. ¿Se entiende? De manera de poder informarnos, para el que no está con el celular a mano, para el que está viendo rápidamente, poder ver. Entonces, vos podés ir viviendo lo que sería el minuto a minuto de una jornada de disparos de jamás, porque de repente te puede pasar que estés viendo la tele y no pase nada, y vos veas la transmisión normal, puede pasar que de repente estén disparando a alguna ciudad o a otra o a otra, entonces veas cómo aparece y desaparece el nombre de esa ciudad en cuestión, o puede pasar, como está pasando últimamente acá, esta jornada, la jornada de ayer, la jornada de antes de ayer, en la cual todo el tiempo es una actualización constante de la pantalla, no llegás la rapidez con la que Defensa Civil informa de todos los ataques, vos televidente no llegás a poder determinar, a poder dilucidar, a poder leer claramente dónde están atacando. Gabriel, para tener idea, obviamente que no se sabe específicamente, pero estamos hablando de a cuántos kilómetros tiran los misiles al territorio israelí. Mirá, de la Franja de Gaza, uno de los lugares, a ver, cuando hablamos de Ederot, estamos hablando de una ciudad de a uno o dos kilómetros del límite norte de la Franja de Gaza. Cuando hablamos de los Kibbutzim, de Mefalzim, de Niros, de todos los nombres de los Kibbutzim que se fueron escuchando a lo largo de estos días, no tanto por los bombardeos, sino justamente por el ingreso de los terroristas a cada uno de esos lugares, estamos hablando también de 5 kilómetros, 2 kilómetros, 7 kilómetros, 10 kilómetros. Ashkelon, que está lejos, lejos entre comillas totales, Ashkelon está a 30 kilómetros, menos de 30 kilómetros. Sí, o sea que todo... Yo que estoy lejos estoy a 80. Claro, claro, claro. Ahora, Gaby, quería preguntarte, porque recién hablabas de esta cuestión de actualización constante, dos cosas que tienen que ver con el uso de redes sociales. Por un lado, el gobierno de Israel dice y pide, no solamente a ustedes, sino al mundo, que las imágenes que están por divulgar los terroristas de Hamas, que tienen que ver con la tortura y el asesinato de rehenes, no se divulgue. Y por otro lado, preguntarte si ustedes están sintiendo el apoyo mundial. Es como una suerte de abrazo que están haciendo todos los países del mundo. Yo creo que sí a ambas cosas. De hecho, para que se den una idea, ayer, mientras en todo el mundo estaba circulando ya la imagen y la noticia de los 40 bebés asesinados y decapitados y demás, acá en Israel todavía no se hablaba del tema. Y yo estoy convencido que fue, de alguna manera, una manera, no sé llamarlo de proteger, pero sí de parte del gobierno y de parte de las autoridades de defensa, de tratar de mantener como al margen determinada información. A ver, yo quiero contarles otra cosa. En Israel existe el concepto de la censura militar. No estamos hablando de una censura como, y algunos contemporáneos recordarán a la jueza Barú Dubudía, estamos hablando de actos criminales que comete, por ejemplo, Hamas, y acciones contra terroristas que tiene que accionar el Estado de Israel y que por una cuestión estratégica o de seguridad, el Estado le pide a los medios que no se informe hasta determinado momento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo publico una noticia de que Israel va a atacar determinado lugar en Gaza... Claro, estás develando un secreto militar. Ahora, yo creo que en base a eso, lo traslado, porque por supuesto que no estamos hablando en este caso de una censura militar, yo creo que en base a eso, también desde el Ministerio de Defensa y también desde el Ejército, se está tratando de apañar a la población para que no se enganche en esto de tanta... Por un lado de la fake news y por otro lado de noticias, que terminan siendo reales, como la de los bebés decapitados, pero que claramente lo único que van a lograr en la población es desmoronar, causar más angustia, causar más dramatismo a lo que ya estamos viviendo. Te hago una pregunta a propósito de... A ver, a mí me llama la atención también... Ayer he hablado con alguien que está vinculado al Ejército y me decía, esa incursión que hicieron por tierra, es decir, cortando alambrados, metiéndose, más allá de masacrando lo que han hecho, me decía, yo creo que debe haber todavía algún terrorista dando vuelta y tal vez el objetivo pueda ser ciudades que no llegan a través de los cohetes, lo que contás vos. No sé, por ejemplo, Jerusalén, que han visto un montón de atentados. ¿Ustedes creen que puede pasar eso? Por ejemplo, gente que se detona. A ver, yo no creo y tal vez Darío me pueda ayudar un poco. Yo creo que hay que, de alguna manera, separar qué tipo de terrorismo estamos hablando cuando hablamos de estos agentes terroristas. porque creo que aquellos terroristas que ingresaron a pie o en parapente o por agua a Israel a secuestrar, lo hacen en lugares que están cercanos a la frontera. Sí, pero acuérdate que se llevaron automóviles. Se llevaron automóviles de víctimas y empezaron a recorrer. No quiero decir que no puedan subir. No quiero decir que no puedan subir. Lo que digo es que cuanto más se alejen de la frontera, así estén motorizados, cuanto más se alejen de la frontera, en definitiva, más expuestos están a que sean interceptados por una fuente de seguridad y a que puedan estar en un combate y que puedan llegar a ser eliminados. Ahora, por el otro lado, creo, nos pasa todos los días, más allá de lo que está ocurriendo ahora, más allá de lo que ocurrió el sábado y más allá de la guerra con jamás, en Israel es frecuente que hayan atentados terroristas, llamémoslo de alguna manera, menores. Quiero decir, algún terrorista que, caminando por Jerusalén, apuñala a un transeúnte o a un soldado que dispara. Digo, no estamos en un momento de intifada, como ocurría hace 20 años, pero sí pasa. Y sí, a ver, a lo que voy es que si un hecho así ocurre en Jerusalén, no necesariamente estamos hablando de un terrorista que entró en la franca de gas el sábado. Sino que puede ser un terrorista que esté viviendo en Jerusalén este o en cualquier parte de la ciudad, una persona con permiso de residencia en Israel y que sea terrorista y que pueda accionar. Gabriel, quiero volver a Darío para preguntarte, ante lo que contaba Gabriel recién de los bebés decapitados, ¿por qué crees que jamás se acercó a las prácticas terroristas de ISIS? Bueno, acompañando, digamos, la ideología extremista del extremo islam, no es el islam, no son los musulmanos en general. Estamos hablando del extremo islam. Ellos estarían quizás en alguna clase de competencia por la atención pública. No nos olvidemos que los acuerdos pactados entre Israel y las naciones árabes, en su gran mayoría sunitas, y ante la posibilidad de un acuerdo con Arabia Saudita, los palestinos prácticamente los tiraron debajo del tranvía. Ahora, esto se agrega a la motivación y a la ideología. Esto no es el motivo, sino que se agrega a la circunstancia de que esto ocurre en este momento. Y yo creo que es importante mencionar que en el marco de la minoría árabe, ciudadanos de Israel, 20%, no hay absolutamente ningún disturbio. Yo creo que en el pasado hubieron disturbios en esta situación, acá no hubo, y tampoco en la Cisjordania, o los territorios ocupados, como yo los llamo, tampoco hay grandes manifestaciones de apoyo al jamás, etcétera, etcétera, porque entienden que acá han excedido una regla humana, o algo que los acerca al exterminio, algo que los acerca al nazismo en sus sistemas. Me gustaría, con tu permiso, precisar para que, nuevamente, para que los televidentes comprendan mejor. Sí, claro. ¿Vos conocés la Plaza Flores? Sí. Sí. Yo he vivido un caballito gran parte de mi vida, o sea que Flores... Yo vivo Flores, así que... ¿Por qué lo preguntar? Yo soy de caballito. Yo soy de caballito. Ok. ¿Conocés la Plaza de Mayo? Por supuesto. Eso es disparar desde Gaza a los kibbutzis de Israel. Claro, es al lado. Por eso le preguntaba a mí. Exactamente. Son 40 cuadras más a mí. A mí me parece importante decir que aquí hay, como hablamos, de todas maneras, de un fracaso israelí que, nuevamente, no culpabiliza a Israel, sino que es una responsabilidad, porque los gobiernos tienen que gobernar con responsabilidad. Yo creo que la reacción, en este momento, de la opinión pública israelí es bastante moderada, relativamente. Se está tratando de rejuntar el ejército. Hay muchísimas reservas, pero también hay muchísimos voluntarios, también de altos rangos, que se colocan el uniforme y me dicen dónde me ponen yo voy. Estoy hablando de ex-generales. Claro. Quiere decir que acá tenemos un determinado espíritu de unidad que no es muy común en las situaciones políticas de Israel. Esto no significa que a las seis después de la guerra, como se dice en Israel, después de la guerra, esto tenga que ser profundamente analizado, no nos olvidemos que después de la guerra de Yom Kippur, del Día del Perdón, también hubo una comisión gubernamental que revisó el tema y inculpó, no inculpó a la casta política. Gabriel, le hago una pregunta. Y ya lo tenemos que despedir a Gaby. Sí, a Darío, perdón. Voy a empezar por Darío, pero no por Gabriel, por una cuestión simplemente de opinión, nada más. ¿Creen ustedes que los rehenes van a ser moneda de cambio? Y les pregunto algo, porque hay una información de que, por lo menos, por lo menos, dos generales israelíes, o ex-generales, fueron secuestrados también. Sí. Van a ser moneda de cambio. Van a ser también moneda de cambio como negocio de turco. Quiere decir que van a cobrar alto precio, van a intentar cobrar alto precio por la liberación. Este país, este país, no puede estar, no puede tener 200 personas en la franja de gas. No puede, no puede permitírselo. Es un... ¿Por qué? Porque esas 200 personas, representan a 20.000 personas, que son sus clientes, sus amigos. Y esto, esto es realmente lo que puede causar una efervesciencia social, que Israel no se dedique, de la manera correcta, a intentar deliberar a los rehenes. ¿La moneda de cambio para qué? ¿Para liberar presos que están en Israel? Para liberar presos de las cárceles. Hay presos de jamás en las cárceles de Israelíes para liberarlo de ellos. Hay que saber que una regla en seguridad es que, en tanto y en cuanto, va estirándose el tiempo en casos de rehenes, empeora la situación y pone en riesgo su vida. Ahora, Darío... Por lo tanto, perdón, Darío, para vos, eso de que no se negocia con terroristas, en este caso, no va. Tenés que... Israel siempre negocia con terroristas. Ya lo hizo. Claro, claro, pero hay países que dicen nosotros no negociamos con terroristas. Israel ha negociado, de hecho, ha pasado hace poco. No, pero Estados Unidos lo ha hecho en su momento también. Claro, pero hay algunos que se ponen en posición... No tenés con quién otro negociar en este caso. Claro, claro. No, y aparte, el caso del soldado Salid, más de 100 presos, entre los otros, ¿no es cierto? Negociaron con los... Que tuvieron que dar y fue el propio Netanyahu. Además... Yo creo también... Parte de ellos son los capecillas del jamón. Ah, claro, Exacto. Ahora, Darío, Gaby, ¿cuál era la popularidad de Benjamín Netanyahu antes de que esto pasara? Darío, todo tuyo. La popularidad del gobierno está cayendo desde el primer día que se formó, especialmente por el intento de cambiar las reglas del juego democrático en Israel. Esto causó que durante 39 semanas hasta el sábado patídico salen jóvenes y ancianos y familias y chicos a manifestarse en la calle de Israel. Generalmente estamos hablando de cada sábado hay 300.000 personas en la calle entre el lugar central de Tel Aviv y las diferentes ciudades. Estamos hablando de un país de 10 millones, así que ustedes hacen el cálculo solos de qué porcentaje del país participa en la protesta. Habiendo dicho esto, Netanyahu tiene seguidores muy profundos que por ejemplo en este momento que hablamos acabo de recibir un mensaje uno de los ministros acaba de decir que la culpa del ataque de Hamas inculpó a la izquierda y a la protesta porque debilitan el espíritu de Israel. Pero en realidad el que estaba a cargo de la seguridad era él. Sin duda. A ver, porque me parece que acá hay algo que no se está diciendo y yo lo pregunto ¿cómo puede ser que una de las milicias más fuertes del mundo se les haya escapado la tortuga de esta manera el sábado? Me parece que alguien tiene que dar una explicación al respecto. Yo creo, Anzi, perdón que interrumpa, yo creo, Anzi, que esto es algo que está empezando a sentir desde el minuto cero toda la población. Aún creo yo los más acérrimos defensores de la derecha del IJUD. Ahora, creo que también todos estamos entendiendo de alguna manera como sociedad que no es momento este del planteo, de elevar el planteo. Yo creo fervientemente que pasada toda esta situación, terminada la guerra, recuperados la mayor cantidad de rehenes posibles, todos van a tener que rendir cuentas. Darío decía algo que es cierto antes, que es que generalmente la casta como pasó en la época de la guerra de Yom Kippur, la casta no va a ser enjuiciada. Yo creo que acá no va a poder haber casta que no sea enjuiciada, no debería, porque si no estaríamos ante otro de Yom Kippur, no puede permitirse tener... Además, Gabriel, y Darío, no puede ser que en el contexto de una democracia como es Israel se apunte a que la manifestación de la gente en la calle pueda ser el causal de este avance de jamás. Obviamente, obviamente. Lo que pasa aquí... Lo que pasa aquí... Sí, sí, Darío. si no hay una duda, acá hay un intento de buscar archivos expiatorios ante la situación, que es una situación nuevamente, es el colapso de una de seguridad, no menos. Ahora, ¿qué pasaría, Darío, si... Lo pregunto en un caso hipotético. Si Israel recupera o obtiene el territorio de la Franja de Gaza, ¿ahí cambiaría la popularidad? Mirá, me imagino que los resultados de la actividad de Israelí en Gaza, resultados reales de la actividad de Israelí en Gaza van a tener un resultado también en la popularidad del gobierno. Si hoy en día, nuevamente, lo popular en este momento no es el gobierno. Lo popular son los soldados, lo popular son los caídos, lo popular son los rehenes. Y por eso el pópulo se reúne para tratar de auxiliar vía... Te voy a decir mi caso personal. Mi hija mediana tiene 35 años, fue combatiente y me dijo ayer a la mañana, papi, yo me vuelvo un tarizo porque ella terminó su servicio de reserva. Me vuelvo un tarizo y voy donde me digan que tengo que estar y en todos los lugares de Israel se está juntando comida y ahora el problema es que se está juntando comida. Es decir, el Estado está en tal situación que civiles tienen que buscar encontrar comida y ni siquiera quiero mencionar que nos recuerda a eso en la historia argentina. Igual acá... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Le quiero hacer una pregunta a Darío. Darío, vos pensás que esta acción, esta guerra que se está llevando ahora adelante en Gaza contra Jamás puede llegar a derivar en que Netanyahu quiera volver a tener poder sobre Gaza más allá de Jamás. Una vez exterminado Jamás, pongámosle que se extermina Jamás. ¿Vos creés que Netanyahu puede querer llegar a volver al 2005, antes del 2005? Vamos un segundito antes del 2000. La estadía en el Líbano es muy diferente, menos denso. Hasta el 2000 costaba la vida de 100 a 120 soldados por año. Y esto... Y no era Gaza. quiere decir que tenemos la etiqueta del precio de permanecer en un lugar hostil, en un lugar que es peligroso. La incursión terrestre del ejército de Israel es un gran riesgo, pero se sabe que guerras no se ganan desde el aire. Y esto significa que para poder llegar quizás a liberar los rehenes, para quizás poder llegar a las cabecillas del terror es necesaria una incursión. Tomar la franja de Gaza sería yo creo que mucho más riesgoso. Atizar el fuego, ¿no? En 2005 se firmó un acuerdo y eso devino en una mediana tranquilidad porque al año siguiente fue la guerra con el Líbano, no con jamás. Y fue la entrada de jamás a Gaza. Sí. Bueno, 2007. 2007 y tomaron el poder. lo que tenemos que advertir a nosotros mismos es lo siguiente. En esta situación con tantos muertos, con tantos heridos, con la sensibilidad por la vida de nuestros soldados es muy alta. Yo no sé qué madre va a querer enviar a su hijo a la franja de Gaza. Claro. Y esto va a ser un dilema terrible que yo creo que el ejército y no va a querer encontrarse. No obstante, hay que decir lo siguiente. La gente fue y se presentó a la reserva, se voluntarizó a la reserva, toda la gente que participó en la propuesta y dijo que les cuesta servir bajo el gobierno de Netanyahu, entre todos ellos están en este momento alistados. y aquellos que no... Una alerta. A ver, Darío, no se está escuchando. Está sonando una alerta. ¿Es un llamado o es una alerta? A ver. Ah, a ver. Ahí se está acordado. Fíjense, se puede acordar. Darío, ¿nos escuchás bien? Sí. Ahí está, perdón. Estábamos escuchando nosotros. Yo quiero hacerte la última pregunta y ya despedirte agradeciendo tu tiempo y por supuesto también el de Gabriel. Cuando vos llegaste a Israel en 1977 fue, ¿no? Todavía con un estadio de Israel que no tenía 30 años. ¿Pensaste que el conflicto iba a ser permanente? No. No pensé en su momento. No pensé que mis hijas iban a hacer servicio militar y ya estoy en la tercera hija que está en el servicio militar. Milité toda mi vida y esto lo sabe lo sabe Gabriel y lo sabe el papá de Gabriel. Milité por la paz toda mi vida y me encontré con liderazgo palestino y lamentablemente el sueño mío no se concretó y creo que lo que pasó desde el sábado pasado aleja más la posibilidad de la paz. Seguro. Gaby, liberado, muchas gracias. Sabemos que estás todo el día en la partida de 24. te mandamos un gran abrazo excelente tarea un abrazo un abrazo para ustedes y otro para Darío nuevo mañana. Bueno y antes de despedir a Darío vamos a compartir un mensaje por la paz. Muy importante y dije mañana jueves 12 a las 12 del mediodía va a haber una reunión para rendir homenaje a la memoria de las víctimas junto a representantes de diversos cultos y colectividades con Israel y por la paz esto va a ser en la plaza Israel en Avenida Alcorta y Avenida de los Zambúes invitamos a colocar flores piedras de recordación y velas de escorp. Muy bien Darío yo te quiero mandar un abrazo enorme gracias por esta charla ojalá que las generaciones venideras de tu familia y de millones que están en Israel si puedan ver esa paz definitiva que vos no encontraste a partir de 1977 hasta hoy. Muchas gracias a ustedes por convocarme. Bueno gracias por esta charla Darío Teitelman un lujo para nosotros poder charlar con él. Qué placer aprendemos a partir de de un conflicto también se puede aprender esto está pasando ahora en vivo desde Israel con los últimos reportes 1246 argentinos que piden ser evacuados entre ellos dos chicos que estaban con una familia que hablamos que están esperando el vuelo del Hércules en vivo de la franja de Gaza humeante siempre en el horizonte.